Estamos en Catriel y Alvarado, estamos caminando por Catriel hacia la casa. Todo esto antes era terreno baldío aquí, acá enfrente. La escuela estaba del otro lado, venía hasta aquí. La escuela estaba del otro lado, venía hasta aquí. Los 200. Los 200. Los 200. Los 200. Los 300. Los 200. Los 200. Los 250. Los 500. Los 500. Los 600. Los 500. Creo que tenía un kiosquito ahí que comprábamos cuetes y cosas caramelos. No me acuerdo que la habrán tirado abajo y construido tres pisos. Sí, se ve bastante nuevo. Y allá, donde están esas cercas negras altas, donde vivía esta tipa, la alemana, que una vez andaba en bicicleta, subía a la vereda, venía por aquí y la tropecé ahí, la tiré al carajo. Salí corriendo, vine corriendo a casa y ella vino a protestar a mi mamá. Todo esto ha cambiado mucho. Esta es la casa. ¿Qué? ¿Ya? ¿Cómo lo hizo? El 1326. La fachada de la casa no ha cambiado. Eso a mi mamá le hizo poner todas esas piedras. Pero acá había una paredcita. Y esto era un garage cerrado antes. Parece que lo volvieron para atrás y lo convirtieron en parte cochera y parte una habitación. La habitación. Ahí enfrente era... Estaban construyendo, no recuerdo. Esa casa no creo que cambió la de enfrente. No creo que cambió la de enfrente. La habitación. No me hacía mucho. Pero si no quedó el eco. La habitación. Ya. Ya.